Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, hoy es viernes 21 de febrero, en esta misma fecha pero de 1817 nació José Zorrilla, poeta y dramaturgo español, autor de Don Juan Tenorio. El Auditor Superior del Estado, Armando Roldán Pimentel, informó que este organismo detectó a 30 alcaldías que tuvieron un incremento representativo en la nómina. De acuerdo con el funcionario, durante 2018 se concedieron aumentos salariales en promedio de 6.4%, mientras que la proyección era de 3% acorde a la inflación en relación con lo que ganaban en 2017. Por secuestro agravado y feminicidio, las órdenes de aprehensión contra los detenidos por el homicidio de la niña Fátima fueron libradas a las 20.30 horas de ayer. Comenzaron las audiencias en el Poder Judicial para una validación de pruebas y otra para obsequiar las órdenes. Lo que ocurrió a las 00.20 horas, aseguró una fuente cercana al caso. Los habitantes de los municipios de Ixmiquilpan, Pacula y Chilcoautla hicieron avanzar contra su voluntad al director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Hidalgo, Ignacio Mesa Echeverría, a quien habían sacado empujones de las oficinas de la Dependencia Federal. El funcionario se reunió ayer a mediodía con los inconformes, a quienes explicó que no hay disposición presupuestal para carreteras y pozos de agua, cuya culminación exigen. El anuncio provocó la molestia de los quejosos. Por Fátima, por Olayet, por Tania, por Erika, por Lorena, por Ingrid, por ellas y por todas, fue parte de la expresión de mujeres de diversas organizaciones civiles que la tarde-noche de ayer salieron a las calles de varios municipios con imágenes, pancartas y un manifiesto para exigir al Estado la declaración de alerta de género nacional y a la sociedad que pare la ola de feminicidios. De manera simultánea, en Pachuca, Tulancingo, Coautépec de Hinojosa, Huejutla y Tepeji del Río, decenas de personas se concentraron en plazas públicas, en donde repudiaron la muerte violenta de mujeres. El juez segundo de Distrito de Hidalgo, Óscar Gregorio Herrera Perea, ordenó al Congreso Estatal revocar la designación de los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales, ITAI, que se realizó el 17 de diciembre de 2019 en sesión de pleno. La resolución del amparo 1439-2019, dictada el 19 de febrero, exhorta a los integrantes de la Primera Comisión de Transparencia y Anticorrupción, a la titular de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquía, y a la de la Comisión de la Diputación Permanente, Corina Martínez García, a dejar sin efecto el acuerdo en un término improrrogable de 24 horas. El promovente fue notificado ayer. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Criterio Hidalgo y, claro, ver la sección de fin de semana para disfrutar este sábado y domingo. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.